No más precios políticos, no más precios políticos. Los golpes son en el corazón, los golpes son en el corazón. Los golpes son en el corazón. Viva Nicaragua, viva Nicaragua, ahí va el pre relationships. Los golpes son en el corazón, los golpes son en el corazón. por Nicaragua, no más presos políticos, no más presos políticos. ¿Por qué lo tratan así? ¿Por qué lo tratan así? Díganme, por favor, ¿por qué lo tratan de esa manera, hombre? ¿Ah? Ustedes son policías, hagan lo correcto, hombre, por favor. ¡Hagan lo correcto! ¡Tobarde! ¡Tobarde! ¡Asesinos! ¡Tobarde! ¡Asesinos!